Alumnos del kinder y primaria del Colegio Español Acapulco, acompañados de la maestra Elizabeth Castillo y padres de familia, asistieron a las instalaciones de TV Azteca Guerrero. Para donar juguetes al juguetón, los alumnos del español quisieron dar algo de lo que ellos tienen, para que otros niños sean felices y reciban un presente este Día de Reyes. Colegio Español Acapulco